Pensamientos cristianos. ¿Por qué atinó por Ray Stedman? Génesis 4, 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El relato dice que Caín estaba enojado porque Dios había rechazado su ofrenda, y su rostro decayó. Obviamente, él esperaba que Dios aceptara su ofrenda. Tal vez estaba muy satisfecho consigo mismo. Tal vez sintió que su ofrenda de fruta y grano era mucho más hermosa, mucho más agradable estéticamente que la ofrenda sangrienta y sucia que Abel puso sobre el altar. Pero cuando el humo se levantó de la ofrenda de Abel y la suya permaneció intacta, la sonrisa de Caín se transformó en ceño fruncido. estaba enojado y resentido. ¡Qué bien conocemos este sentimiento! Y por la misma razón, los celos. Caín estaba celoso porque su hermano era aceptado y él rechazado. Como nos dice el Nuevo Testamento, estaba enojado porque sus propias acciones eran malas y las de su hermano eran justas. Primera de Juan 3.12 ¿No es asombroso lo que nos hace sentir celos? Sentimos celos porque nuestros vecinos tienen un coche más grande que el nuestro. Puede que nuestros compañeros de trabajo tengan el escritorio más cerca de la ventana. Nos enfadamos si su nombre aparece en letra más grande, o si tienen alfombras más blandas en el suelo, o dos ventanas en lugar de una como nosotros. Asombra ver lo insignificantes que son las cuestiones que nos llenan de celos y resentimiento, produciendo una sensación de envidia. Detrás de ellos se esconde exactamente la misma razón que enojó a Caín. No le gustaba la forma en que Dios estaba actuando. No le gustaba lo que Dios había decidido hacer por Abel. No se enfadaba porque la fruta no fuera tan buena como un cordero. Lo que le molestaba era simplemente que Dios no se ajustara a su idea de lo correcto. Cuando Dios se atreve a ir más allá de nuestras expectativas, todos nos sentimos ofendidos. Rápidamente surge la pregunta, ¿cómo puede Dios hacer algo así? ¿Por qué Dios permite esto? Todo se debe a que queremos que nuestros pensamientos sean el programa con el que Dios opera. Cuando se atreve a hacer otra cosa, ¿cómo nos enojamos con Él? Pero observa la gracia de Dios. No se ensaña con Caín lanzando rayos de juicio. Simplemente le hace una pregunta. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes el rostro abatido? Esa es la mejor pregunta que se le puede hacer a un individuo celoso y resentido. ¿Por qué? Piénsalo bien. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Por qué estás lleno de resentimiento contra esa persona? He aprendido que cuando hombres y mujeres me preguntan, como a veces lo hacen, ¿por qué me sucede esto a mí? La única respuesta apropiada es, ¿por qué no tendría que pasarte? Estas cosas pasan a todo el mundo y a cualquiera. ¿Por qué no deberían pasarte a ti? ¿Por qué tendrías que escapar a ello? ¿Por qué tienes que suponer que tienes una inmunidad especial a los problemas normales, las injusticias y las pruebas de la vida? Traducido de un texto por Ray Stedman. Que el Señor les bendiga.